Música Diversas territoriales de la SAP nos contaron el mejoramiento de sus procesos de calidad de cara a la acreditación. Las diferentes direcciones territoriales de la Escuela Superior de Administración Pública están comprometidas para aportar al fortalecimiento de la SAP y al programa de administración pública territorial desde las regiones. Primero la misión de la escuela, fue nuestra misión, la misión es formar ciudadanos y ciudadanas en el campo del saber administrativo público. Es así como involucra a los estudiantes, a los egresados, a los docentes y a todos los administrativos de cara a jalonar las diferentes actividades que tienen programadas para la acreditación institucional. Un grupo de docentes supremamente importantes en todas las áreas que nos permiten tener confianza de que podemos hacer un trabajo importantísimo. Un enlace con asesorías e investigaciones para que los productos de asesorías puedan servirnos para hacer futuras investigaciones dentro de la entidad. Los estudiantes que a pesar de que todo el mundo manifiesta que solo la parte académica no, ellos están comprometidos con el proceso de acreditación. Estamos haciendo alianzas también estratégicas con la alcaldía, con la personería, con diferentes entidades públicas. Desde la institución se está trabajando día a día implementando planes de mejoramiento en áreas como la investigación, bienestar universitario, planta docente, entre otros, para brindar un excelente servicio con los máximos estándares de calidad para la educación de los futuros servidores públicos. ¡Gracias!